Es así como estos esfuerzos han permitido pues una relativa estabilidad de precios en muchos de los productos que hoy en día vamos a constatar. Estamos hablando pues que hemos detectado esta estabilidad de precios en el tema del chile verde, de la cebolla, también en el tema del tomate, entre otros productos de la canasta básica que sabemos que hay mucho interés de parte de la población. Vamos a continuar con estos esfuerzos, ya llevamos más de 112 mil verificaciones realizadas a nivel nacional, a la vez mencionar que producto precisamente de estas indagaciones hemos logrado también la realización de importantes investigaciones que nos ha permitido la presentación de 75 casos, 75 casos al tribunal sancionador. De estos casos pues ya 50 de ellos han sido admitidos por el tribunal y llevamos alrededor de 23 casos que han sido pues sancionados que totalizan alrededor de unos 94 mil dólares.